Música Estamos dando un inglés técnico en refrigeración. Hacer que ellos aprendan el vocabulario técnico de todo lo que ellos van a manejar dentro del programa con el profesor a cargo del, valga la redundancia, del programa de refrigeración en español. Entonces, mi labor es que ellos aprendan todo eso en inglés, porque cuando vayan al campo laboral, de repente los manuales, los paneles, qué sé yo, están en inglés. Entonces, es una manera de aportar en el conocimiento de esas palabras técnicas en refrigeración. El damage of thermostat does not close the side nut. Turn the thermostat button to the maximum. Point and listen and compressor start. Air cool, water cool, evaporator, condenser. Lock up the gaps of the section for the loft, the premson, and set it within the condenser. Compression, two, fan, three, control panel and power. Nessus key, premson, hand torch, and medir. We are found in the installation, manufacturing defense of indoor or outdoor unit.